Y bueno, entonces dije, pues voy a probar qué tanta diferencia hay de un OnePlus 12 a un 12R Y los empecé a utilizar los dos y entre más los usaba, más me confundía y decía, bueno, pues cuál vale la pena Uno es enfocado en cámaras, el otro tiene uno para videojuegos, tiene bonito color O sea, es difícil escoger entre el OnePlus 12 y el OnePlus 12R, qué tanta diferencia hay Vamos a ver la reseña de uso comparando estos dos y ahora que nos truje, ya comenzamos Y bueno, para este video voy a tener que utilizar mis notas porque creo que ya llevo como el mes con este Y con este llevo un poco más, entonces ya no me acuerdo O sea, los he usado tanto, los utilicé por dos semanas completas, el 12 Y luego lo agarré al mismo tiempo que este, una semana, entre ya los dos, uno y uno Y luego me llegaba a casa y me ponía a jugar y le daba bastante uso a ver cuánto le daba la batería Luego jugaba hasta 20 minutos y la batería seguía 100% y dice, ala, qué interesante O sea, me parece un buen teléfono el OnePlus 12R Y el 12 me encanta por las cámaras que tiene, entonces es un poco difícil Así que me puse a hacer notas y escribí y escribí y escribí para ver cuál era mejor Y en este video decirles qué tanto hay de diferencia o qué tanto vale la pena Comprar el OnePlus 12, compras la edición especial de Genshin Impact como este O te compras, pues, una versión china porque no salió en México el blanco ni en Estados Unidos No importa, de Aliexpress O si quieres el verde, te compras el verde o el negro o el que quieras Pero vale la pena sobre el 12R Déjenme les voy a platicar qué onda, ¿no? En especificaciones, el OnePlus 12 tiene un peso de 220 gramos Es un poquito más ligero el 12R, pues es solamente 207 gramos Entonces, no vamos a ir tan técnico en el video La verdad no, la verdad vamos a irnos por la experiencia Ambos teléfonos tienen una muy buena duración de la batería Te va a durar casi 8 horas en promedio jugando videojuegos el OnePlus 12R Y también unas 7 horitas más o menos el OnePlus 12 Si estás jugando videojuegos Yo le traté de dar así en todo su mouser a los dos teléfonos Juegue, juegue Y sí le da un buen bajón, pero son muy buenos Si lo mezclas en el uso, el día a día, jugando unas 3 horitas Te puede dar hasta 10 horas de pantalla de uso Entre redes sociales, entre correos del trabajo, fotografía, videos Ver YouTube, ver streaming Te va a dar probablemente hasta las 10 horas Depende de cómo lo uses, puede que te dé menos que a mí Pero lo menos que me ha dado dándole una friega Son 8 horas en el 12R Y 7 horas en el 12R El batería es muy similar Tenemos 5500 mAh con el OnePlus 12R Y 5400 en el OnePlus 12R Entonces, no hay tanta diferencia Sí, este tiene carga inalámbrica hasta de 50W Pero tienes que comprar el cargador inalámbrico compatible con el OnePlus Y si no tienes suerte y si eres de algún país como México No tiene cargador en la caja Tienes que comprar Ya se están copiando a las compañías que no tengan cargador Pero bueno, es lo que nos gustaba de OnePlus Que tienes una carga super ultra rápida Pero bueno, eso ha cambiado un poquito Si nos vamos a la tecnología Bueno, el OnePlus 12 Tiene una pantalla LTPO AMOLED De 12R, perdón A 120Hz Con una resolución de 1264 x 2780 píxeles Lo voy a poner en la parte de aquí Y si nos vamos al OnePlus 12 Tiene una resolución mayor Una resolución de 1440 x 3168 píxeles Lo voy a poner aquí Comparándolos lado a lado Para que vean qué tanto es Y ahí le ponen pausa para que la lean bien Para no marearlos con tanta información Y bueno, son muy similares Los dos teléfonos en cuanto a tamaño Que lo voy a poner Y le voy a poner una fotografía Aquí encima de este video Para que mientras hablo Vayan viendo las fotografías Y comparan los tamaños Y la forma de los dos Y bla, 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 bla Una ligera diferencia Con la protección que tiene para polvo y agua Ya que el OnePlus 12 Tiene una clasificación IP65 Y el OnePlus 12R tiene IP64 No es demasiada diferencia Bueno, pero tiene un poquito Ahí más de cobertura Para la entrada de agua Para que no le dé En su mouser Esto que quiere decir Que el 12R soporta Salpicaduras de agua nada más Con el IP54 Solamente salpicaduras Pero este pues ya te aguanta El chorro de agua Si estás corriendo Y de repente te agarra la lluvia Y si te moja No le va a pasar tanto Por la certificación IP65 Y bueno, ambos teléfonos Son herméticos al polvo Entonces S6 al inicio Significa polvo Y el 5 Al final El 65 O 64 Significa La cantidad de agua Que puede soportar Y esa salpicadura Ya sea que Lo moja Mientras te lava las manos O algo Que no le entre agua Como tal Lo que me he dado cuenta Que muchas personas Comentaban que sus unidades Tenían huecos En la parte trasera En el chasis El mío Me salió muy bueno O sea, no tengo ningún problema Con el equipo Ni con el 12 Ni con el 12R O sea, se sienten firmes Es muy común Que a veces tengan algún hueco Los teléfonos Y la primera que los flexionan Trenan Esto no ha tenido ningún problema La verdad Como este es muy bonito El 12R Y por esa edición limitada Al final no me lo voy a quedar Lo voy a vender Lo he cuidado Lo suficiente De hecho, todavía traigo Su protector de pantalla Y que viene de fábrica Está todavía instalado Y este sí le he dado una frega De hecho, ya no traigo Ni protector Y ya lo traigo Con unos cuantos rayoncillos Entonces He disfrutado mucho El teléfono No es nada frágil Muy bueno La construcción Es muy buena Y bueno No soy muy fan De las pantallas curvas Los dos teléfonos Tienen una pantalla curva Lo cual No es de mi entero agrado Pero los chinos Así los hacen Si no quieres una pantalla curva Pues básicamente No compres OnePlus No compres Oppo No compres Honor No compres Huawei Casi todos los chinos Le ponen pantalla curva Los dos teléfonos Tienen USB on the go Lo que significa Que le puedes conectar Una memoria Para descargar tu información Si te compras OnePlus 12 Para rarte unos cuantos pesitos Si lo compras En su versión de 12.256 No tengas ningún problema Lo vas a conectar A una memoria Y descargar tu información Igual en el OnePlus 12R Puedes leer la información Claro Este es un poquito más lento A la hora de Descargar o guardar información Por la velocidad O la tasa de transferencia Que tiene Que también está chido Que los dos teléfonos Tienen su emisor Infrarroja en la parte superior Para que puedas controlar El aire acondicionado Que puedas controlar La televisión Que puedas controlar Cualquier otro dispositivo Que tengas ahí A tu alcance En este caso Bueno aquí tengo Una televisión Samsung Tengo también La televisión JCB del trabajo Y tengo el aire acondicionado De la recámara Y lo puedo controlar Y si abres tu control remoto En este caso Le puedo poner Cuantos grados Quiero el aire acondicionado Si le quiero subir El volumen Bajar Perdón La temperatura O bajar la temperatura Si quiero que gire Simplemente te vas A agregar A un control remoto Le pones aquí Que quieres agregar A aire acondicionado Este control De proyector Control de reproductor De receptor audio video Televisiones Ventiladores Luces Cámara Purificador Tiene un chorro de opciones Para que controles Tus diferentes sistemas Y los dos teléfonos Tienen esa opción Del infrarrojo Lo cual está muy bien Ambas pantallas Tienen un soporte Double Vision IHDR 10 Plus Para que tengas Unos colores Excelentes Si estás viendo Continuar en multimedia Si ves a la Lexis En tecnología Con la Lexis Ver videos del unboxing Te vas a tener Una muy buena reproducción De colores Con ambos teléfonos ¿Cuál pantalla está mejor? La calidad Del 12R Es muy buena No tiene tanta resolución Pero no te vas a andar Molestando Ni diciendo Ay se mira bien feita No Ni te vas a dar cuenta Que es una pantalla Ligeramente inferior Los dos teléfonos Tienen carga Súper rápida El OnePlus 12 Con su carga De 100 watts O 80 Aquí en este lado Del charco El 12R También con 100 watts O 80 Este lado Del charco Ambos teléfonos Se van a cargar De 0 a 100 En 25 minutos Una ligera diferencia De un minutito 24 minutos En carga Del OnePlus 12 Y 25 minutos En carga Del OnePlus 12R Que si hay diferencia Si te importa mucho La carga inalámbrica Del OnePlus 12 Si tiene carga inalámbrica De 50 watts Irreversible De 10 watts Para que cargues Tus audífonos Este no tiene carga inalámbrica Y no tiene carga reversible Por lo mismo Entonces Si te importa mucho La carga inalámbrica Comparte el OnePlus 12 El OnePlus 12R Trae Snapdragon 8 Generación 2 Buenísimo Por cierto No vas a andar batallando No se va a hacer nada lento Tiene excelente desempeño En el juego No se me calentaba Es un muy buen procesador Y está más optimizado A videojuegos El 12 Por otro lado Creo que ahorita A la fecha No hay algún videojuego Que le saque El jugo al 100% Al 8 generación 3 Si juegas Call of Duty Warzone Está muy mal optimizado El juego Y casi cualquier celular Le va a dar en la torre Hasta el Redmi 9 Pro Que tiene mi amigo ahí Arturo López Pues Tiene problemillas Porque el juego No está optimizado No creas que va a ser La gran chulada Con el celular O incluso un Asus Si el juego No está optimizado No va a valer cheto Los teléfonos Traen Oxygen O es el 14 Con sus mejoras En el sistema De apartado En cuanto a las cámaras El OnePlus 12 Si va a ser mucho mejor Tiene mejores sensores Tiene sensores Sony Lite Y tiene el sensor De retrato Entonces Eso le ayuda bastante Que Lite Tenemos en el OnePlus 12 Tenemos el Lite 808 Con un formato óptico De 1 sobre 1 cuarto De pulgada Y A diferencia El Sony IMX 890 Es un formato óptico De 1 sobre 1 Para que le doy tanta información Toma mejor las fotografías De el OnePlus 12 Que el 12R Entonces Si lo compras Por cámara Pues vete sobre el 12 Y ahora grabemos Con el 12R Genshin Impact Gran angular Foto a punto 6X 1X Cambiando de sensor Y si nos vamos a 2X Y hasta 5X Y estamos aquí Tomándole al Nova Al Mate X3 Me parece muy bien Vamos a cambiar a video Esto es una muestra de video Grabando en punto 6X Aquí en el parquecito Grabe, grave, grave Por todos lados Y si saltamos un poquito Esta es la estabilización óptica Que nos da Tenemos que parar Para cambiar de método de grabación Para irnos a 1X Y ahora que estamos Ya grabando en 1X Podemos cambiar el zoom Si, en 1X podemos No podemos retrocederlo Pero si podemos incrementarlo Y vamos a 1.6X 2X 5X Y hasta 10X Se pierde mucho el enfoque Porque no es la prioridad Del sensor Pero vamos a ver Que tanto se No tiene mucha estabilización Si me muevo tantito Se empieza A desbalancear Vámonos a 5X Aquí Bueno, no está complicado Seleccionarlo Porque todo es manual Ahí está en 5X Este movimiento pequeñito Si se siente La verdad Aquí hago el giro rápido El paneo Aquí en el parquecito Que es muy complicadito Pues no es No es el ser del celular El celular está para que grabes En 1X Este es 4K Si bien quieres Si, estamos grabando a 1080p A 30 fotogramas por segundo Si lo cambio a 4K Empiezo a grabar a 4K Con 6X Estamos grabando ya Con 6X Tampoco tengo la opción De hacer un zoom Tendría que parar el video Vamos a grabar en 1X Y comenzamos en 1X Y nos sale nuevamente La barrita digital Para deslizarle hacia arriba O hacia abajo Y nos vamos a 10X Nuevamente No me gusta Que Pues como el teléfono No está hecho para esto El zoom digital Es simplemente una barrita Que subes y bajas Y para leer de contar Si nos vamos a video selfie Aquí estamos grabando selfie No tengo para hacer zoom No tengo para acercar O alejar la cámara No tiene ese recorte Para colocar más gente 1080 Vamos a 720p 720p lo que tenemos No nos da 4K En la cámara frontal Ahí está el audio Hay un poquito de viento Así que probablemente Se debería haber afectado Pero bueno Es un 2R Más enfocado para jugar Que para tomarte videos Selfies Y fotografías Y bueno Esta es la cámara frontal Del 2R Y tiene un modo retrato Necesitamos el modo retrato Vamos a ver que tal Difumina la banquita Dos minutos de allá atrás No es un teléfono Enfocado a la fotografía Pero es un teléfono Muy bueno Para estar jugando con él ¿Qué tanto cambia del 11? Hay unas especificaciones Que bajan Y unas que suben Así que Pues Si lo compras Lo compras Porque no has tenido un 11 No vas a cambiar del 11 Al 12R Y a lo mejor Y a lo mejor Dices tú Bueno Me interesa ver Que tanto tiene Encontré el 12 Este es el OnePlus 12 Bueno Vamos a ver aquí Tengo 47 milímetros En equivalente 3X es equivalente a 70 milímetros Tomando fotografía Y tenemos hasta 6X o equivalente a 140 milímetros Me parece espectacular esta cámara Me gusta mucho Vamos a la cámara selfie Aquí está la fotografía Y hacemos también Modo retrato Para ver que tal difumina Lo que está detrás de mí Para modo video Aquí está la selfie Estamos grabando A 4K Este teléfono El 12 Si tiene la opción De grabar 4K Si saltamos un poquito No se desestabiliza Allá no Mi cabeza se mueve Junto con la cámara Y el teléfono No se ve tan mal La verdad Y tenemos la opción De grabar en 1080p Y 720p Pero bueno Nos quedamos con la de 4K Porque YouTube lo voy a grabar a 4K Cambiamos la cámara trasera 1080p A 30 fotogramas Y nos podemos ir a 4K Y hasta 8K De grabación 8K lo vas a grabar A 24 fotogramas por segundo Mientras que 4K Puedes grabar a 30 y 60 Voy a estar grabando En 30 Y comenzamos a grabar En .6X Y aquí Lo importante Del OnePlus 12 Es que si nos dejas grabar En video En este momento Estamos grabando en .6X Nos vamos a 1X Y ahí se ve el cambio El sensor Sin ningún problema 2X también Ahí no se está enfocando Mucho en el Mate X3 Pero ahí cambiamos Manualmente Y lo ponen en enfoque 3X Uy está excelente Ese 3X Pues es un óptico Y el 6X Se ve excelente No le veo ningún problema Si mantiene Las cosas en enfoque Vamos a Girar un poquito Para acá Vamos a ver El extintor Aquí del parque Y aquí estamos ya Enfocando ese extintor Con el 6X 3X Veamos aquí Ese letrero de seguridad Aquí dice Extintor Entonces me parece Muy buen video El del OnePlus 12 Ese letrero de seguridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no te importa demasiado La fotografía Si no buscas un sensor Para tomar fotos en retrato Pues cómprate este Porque este cambia El sensor de retrato Por un sensor macro Y muchos sabemos Que los macros No son tan buenos Bueno No es que no sean buenos Sino es que casi nunca Los ocupas Siento que el sensor macro Es como el gran angular Casi nunca los ocupa Dame un sensor Óptico Para tener un buen Sensor de zoom Para cuando lo ocupes Y dame una cámara Principal excelente Entonces ese es El OnePlus 12 Y si nos vamos A hablar de las cámaras Si llegas a utilizar El sensor gran angular Pues el sensor Que va a ganar Es el 12 No era de esperarse Es un sensor mucho mejor Y tiene su ventaja Porque es de mejor calidad Tiene imágenes Más nítidas Según yo Los vi un poquito mejor Con mayor detalle Sin ser tantas A lo mejor Con artefactos Ahí Porque a veces Tiene mucho Y mucho soporte De la I Al teléfono Entonces a veces Le quita lo realista Y te abrigan Muchos artefactos Que no están Ahí ¿A qué me refiero? No te ponen objetos Y no aparecen cosas Sino que cuando tomas la foto Ves así A lo mejor Un poquito ruidito O te distorsiona Un poquito la imagen Los colores Etcétera Eso me refiero Con artefactos La calidad A poca luz En el OnePlus 12 Y 12R Es un poquito diferente Y un poco deficiente Creo que Están a la par Los dos No es la mejor cámara La gran angular Usualmente Nunca soy fan De esas cámaras Suelen distorsionar Las fotos Y en el 12 y 12R Es un 8.5 Definitivamente No está tan mala Pero tampoco está excelente No va a ganar ningún premio La gran angular De estos equipos Entonces Básicamente Si tú me preguntas Alexis Si me quiero comprar El 12 O el 12R ¿Cuál me conviene? Mira comparen Por lo que vale Si vas a jugar Muchos videojuegos Cómprate el 12R Si vas a tomar Muchas fotos Cómprate el 12R Si vas a algún Conciertillo Vas a tomar Fotos o videos Con zoom Ninguno es un zoom De 100x tampoco Pero el 3.5 Te vas hasta 10 Ya digitalizándolo Y no le veo ningún problema Cuanto a este Pues ya se ve Medio feyoyo Carga inalámbrica Está bien cómoda Llegas a tu casa A tu oficina Lo pones en el cargador Inalámbrico Y se está cargando Y ni siquiera tienes Que preocuparte Por el cable Los dos tienen su Controlador Alerta El deslizable Del lado izquierdo Derecho Bueno aquí está Bloqueada mi pantalla Lo voy a encender Para que puedan verlo Está Listo Es bien útil El botoncito Digo Si a tu compañera Lo tenías Se lo quitó Le puso un botoncito Que tienes El picándolo Ni te acuerdas Estaba ahí Y luego ni siquiera Utilías el botón Ese switch Para deslizable Ese controladorcito Es muy bueno Muy útil Son teléfonos muy bonitos Hay mucha gente Que no le gustó Que no cambió tanto Sobre El 11 El diseño Pero bueno Ustedes saben Que yo grabo aquí Con mi Sony Xperia 1 Mark 5 Aquí está El Sony Xperia 1 Mark 5 Y El Sony Xperia 1 Mark 6 Salió similar Entonces No esperen que las compañeras Cambien los diseños De un rato a otro Se rumora que a lo mejor En el 13 Cambia el diseño Pero bueno Todavía falta un buen rato Para que Para que salga el 13 Entonces Alexis Me lo quiero comprar ¿Cuál me recomiendas? Si tienes un presupuesto ajustado Quédate con el 12R No vas a extrañar mucho Las cámaras Porque probablemente Si tienes un presupuesto ajustado Lo quieras más que nada Para jugar videojuegos Lo cual está muy bien Pero si tienes la lana Para despilfarrar Cómprate el 12 Sí Este Un blanco no te lo compras Me hace mucho bullying En el Halke Porque parece de mujer Y la verdad Siento que es más femenino El blanco El verde está bien fregón Y la textura es diferente Pero es un poquito más resbaloso Este es el único teléfono Que siento que tiene mucho agarre Ni siquiera lo estoy teniendo Y no se me está resbalando Tan rápidamente Ahí se está deslizando Pero siento que el vidrio Que trae Le ayuda a tener cierto agarre Porque es una textura La textura así resbaladiza O sea este no tiene mucho agarre Si las pantallas curvas Son difíciles de proteger Vas a andar batallando Ahí Para comprarle un buen protector Porque lamentablemente Curvea mucho Y si eres como yo Que no te gustan las pantallas curvas Comparen Esos teléfonos Son bien curvos Te los recomiendo Porque te los compres Sobre otras marcas Si OnePlus es muy bueno Se devalúa rápido OnePlus Siento que si En México se devalúa un poco Mucha gente los compra De Aliexpress Y para cuando ya Lo quieres vender Y ya la gente No te quiere dar No se 12 mil pesos Por un 12 Aún así Le vas a comprar El precio de lanzamiento Y luego batallas Para venderlos Entonces Si quieres comprar un teléfono Para usarlo un rato Por curioso Y luego venderlo Vas a batallar Para recuperarle El valor Porque no mantienen Mucho su valor Pero son muy buenos Para que te lo compres Y te lo quedes Por un año O por dos años Si quieres un teléfono Que mantenga su valor Pues cómprate Uno de la manzanita Esto es todo Por el episodio de hoy De tecnología con Alexis Fotografía, video OnePlus 12 Videojuegos Con un presupuesto Limitado De cierta manera OnePlus 12R Interfaz Está excelente El tamaño Está muy bien Son muy cómodos Tienen muy buena recepción Tienen muy buenas Descargas En 5G Entonces No le doy ningún problema Si te gusta la marca Compártelos Algún comentario Que quieras hacer En el video Déjalo aquí En la parte de abajo Y me encarga de responder En lo que me sea posible A la brevedad posible Y estoy un poco enfermí Así que discúlpeme La voz Y que no he hecho Muchos videos En esta semana Pero Si tengo algún blooper Quédense al final Que lo estoy agregando Últimamente Para que puedan divertirse Un ratito Con tantas calabazas Que me salen de repente Pero bueno Esto es todo por hoy Por el episodio de Tecnología con Alexis Hasta luego Bye bye Gracias por quedarse Hasta el final Y gracias por su me gusta Chao Esto que significa Que el 12R Resiste chorros de agua Si O sea Si El OnePlus 12 Y respectivamente El OnePlus 12R 24 minutos Más o menos Entonces El OnePlus 12R Trae un procesador O sea La Snapdragon 8 Generación 3 Snapdragon 8 Generación 3 Aquí está El de deslizar Ahora me están llegando Las explicaciones Eh ¿Por qué no se quiere Enfocar en mi dedo? ¿Qué está pasando? Sonny Bueno No sé Si nos vamos A video selfie Aquí estamos grabando Y bueno No se quiere No se puede No se quiere Y no